Gracias. Sí, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada de inteligencia artificial y que tiene por temática, por título de nacimiento de la empresa cognitiva. Hola, soy Francisco Velasco, soy el director de EOI en Andalucía y me permitirí que os dé la bienvenida a EOI, a la Escuela de Organización Industrial. Lo hago además desde el espacio físico, que cuando planteamos esta serie de acciones junto con la Consejería de Transformación Económica, junto con Sandetel, pues era donde teníamos contemplado que se iban a desarrollar. La situación de pandemia nos hace que la bienvenida sea desde el espacio virtual de aprendizaje de EOI. Y, como decía, daros la bienvenida. Me permitís que también la… Bienveniamos especialmente a Rocío Díaz Mariscal, la jefe de servicio de la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, que os va a dirigir a continuación unas palabras. Y simplemente recordar que esta es una serie de acciones que se enmarca dentro del campus corporativo del sector TIC, una iniciativa de la Junta de Andalucía para fortalecer el sector TIC andaluz. Y que, como decía, tenía contempladas una serie de acciones sobre lo que consideramos que es un vector fundamental de futuro para las empresas. Y, por lo tanto, fuente de oportunidad, como es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el Marching Learning, el Big Data, las Analytics, etc. Como decía, hoy están siendo diversas acciones. Hoy este seminario está jornado online. Tuvimos también en octubre otro, también con un elevado índice de asistencia. Ha habido dos acciones formativas, una encaminada a programadores y otra encaminada a directivos de empresa. Y simplemente añadir que se alinean con iniciativas que también desde la propia escuela se están abordando en esa línea. Y que, por lo tanto, vienen a sumar, como decimos, lo que entendemos, un campo de amplias posibilidades y de amplio futuro. En general, para todo el tejido productivo andaluz y, en particular, para las empresas TIC, que son las que deben de dar soporte al resto en estos ámbitos. Yo solo quiero desearos el máximo de aprovechamiento de la misma. Y saludo también a Juan Ignacio de Arcos y a Wolfram Rozas, que son los que la van a desarrollar hoy. Y, como decía, dar paso a Rocío Díaz Mariscal, jefe de servicio de la consejería, que va a dar la bienvenida en esta sesión. Buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Agradecida siempre desde la consejería, de la colaboración tan estrecha que llevamos desde hace tiempo. Una pena, realmente, que no podamos tener esta sesión presencial. Que confiemos en que volvamos pronto a la normalidad y podamos volver a tener ese contacto que tanto echamos de menos. El socializar que tanto nos aporta. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en Internet. Os damos la bienvenida, como bien ha dicho Francisco, a esta jornada de inteligencia artificial, el nacimiento de la empresa cognitiva, que nos supone una oportunidad para compartir conversación con destacados ponentes acreditados en este campo de la inteligencia artificial. Una disciplina que está cambiando muchos de los aspectos relacionados con la forma en la que vivimos, ¿no? Y que está llamada a propiciar gran parte de los cambios tecnológicos y sociales a los que vamos a asistir en los próximos tiempos. Quisiera agradecer sinceramente vuestra disposición para compartir experiencia y conocimiento con nosotros. Y es que en las dos últimas décadas hemos vivido dos revoluciones que han modificado totalmente las condiciones empresariales. La primera de ellas, la revolución digital, que ha transformado totalmente las condiciones en las que nos comportamos como clientes y como consumidores. Y la segunda, la revolución cognitiva, que ha puesto a disposición de las empresas la potencia de la inteligencia artificial de una manera eficiente y económica. La combinación de ambas revoluciones han configurado un nuevo tipo de empresa, que es la empresa cognitiva. La que es capaz de desarrollar ventajas competitivas en la transformación digital mediante la aplicación de la inteligencia artificial a sus procesos de negocio. Extrayendo el máximo valor de los datos y la máxima información posible. Sin duda, la inteligencia artificial desempeña un papel muy relevante en las organizaciones actuales. Por su capacidad para transformar las empresas y hacerlas a su vez más competitivas, independientemente del tamaño y la actividad que desarrollen. La proliferación de datos masivos, complejos, heterogéneos y de calidad hacen que la inteligencia artificial sea percibida como una tecnología con grandes perspectivas de crecimiento. Como lo reflejan los datos relativos al mercado mundial de inteligencia artificial, que en 2019 estaba valorado en alrededor de unos 23.000 millones de euros y se estima que para 2027 se multiplica por 10.000 millones de euros. Hacen que sea accesible esta tecnología para cualquier compañía. En este contexto, se constituye la inteligencia artificial como una de las disciplinas con mayor impacto en el logro de una transición ágil hacia una nueva sociedad y economía digital. La inteligencia artificial hace posible que máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas aportaciones y realicen tareas como las podría realizar un ser humano. Bueno, la mayoría de los ejemplos que se escuchan hoy en día, desde computadoras que juegan a la ajedrez, automóviles que se conducen solos, la mayoría de estos ejemplos se sustentan en aprendizajes profundos, fundamentalmente, lo que conocemos como deep learning, y en procesamiento del lenguaje natural, como puede ser el entendimiento del habla. Mediante el uso de estas tecnologías, las computadoras pueden ser entrenadas, podemos entrenar a las computadoras para que realicen tareas específicas, procesando muchos datos y reconociendo patrones en estos. Más allá de las aplicaciones cotidianas en las que está presente, hay que destacar la inteligencia artificial, la capacidad de la inteligencia artificial para contribuir a afrontar algunos de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Porque la inteligencia artificial puede no solo mejorar de forma significativa la vida de las personas, sino que también puede aportar grandes beneficios a la sociedad y la economía a través de diferentes aplicaciones, tiene multitud de aplicaciones. La inteligencia artificial está cambiando muchísimos aspectos relacionados con la forma en que vivimos y esto sucede de una manera muy rápida, más rápida de lo que podemos comprender e incluso adaptarnos. Y es que debemos identificar rápidamente estas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial y también tenemos que comenzar a trabajar proactivamente para resolver y eliminar los desafíos potenciales que podría traer el crecimiento de este tipo de inteligencia. En este sentido, desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, estamos trabajando en el desarrollo de una serie de actuaciones específicas en este ámbito de la inteligencia artificial. Y hay algunas que ya se han puesto en marcha, como dos cursos especializados, uno para personas directivas y otro para desarrolladores, cuyos alumnos se encuentran hoy aquí con nosotros como asistentes virtuales, como no puede ser de otra manera, en esta jornada, que celebramos como clausura de estos dos cursos y que imparten Juan Ignacio de Arco y Wolfram Rozas, como ha comentado Francisco anteriormente. Los dos cursos, el de personas directivas, ha presentado de forma práctica los campos con mayor aplicación a día de hoy en las empresas, como son la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Y el curso dirigido a desarrolladores no se ha centrado únicamente en el uso de técnicas desde el punto de vista analítico y tecnológico, sino que ha profundizado sobre todo en su aplicación a casos de uso concreto en diferentes sectores empresariales y sociales. Así, se ha centrado en dar a conocer las herramientas más utilizadas en la construcción de aplicaciones de inteligencia artificial, como puede ser R, Python y las plataformas de desarrollo que simplifican el modelado y evaluación de soluciones. Estas dos jornadas y los dos cursos, como bien ha comentado Francisco, se marcan dentro del campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que desarrollamos desde el 2017 para facilitar la adquisición, la capacitación en conocimiento por parte de profesionales del sector TIC de Andalucía. Un sector que merece toda nuestra atención desde la Junta de Andalucía porque, sin duda, es una de las palancas estratégicas del desarrollo económico de la región, del impulso de la transformación digital del resto de sectores productivos. Está creado a semejanza de las universidades corporativas, con las que cuentan muchas grandes corporaciones. El modelo del campus se basa en un conjunto de escuelas de especialización a través de las cuales se ofrecen distintos tipos de recursos formativos adaptados a perfiles profesionales concretos existentes en el ámbito de las TIC. De esta manera, impulsamos la adquisición de competencias por parte de estos profesionales, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino desde una perspectiva integral, porque se contemplan aspectos relacionados con competencias genéricas, con el negocio, con las organizaciones y procesos, etc. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la inteligencia artificial, tenemos que destacar que ha aumentado su popularidad en los últimos tiempos gracias a, fundamentalmente, el incremento en los volúmenes de datos de los que disponemos, de datos que están disponibles, de los algoritmos avanzados, así como la creciente mejora en el poder de almacenar estos datos y cómputo, lo que ha hecho que su utilidad sea más cercana y realista tanto para la ciudadanía como para las administraciones públicas y las empresas. Un sector TIC que sea competitivo debe adquirir una mayor comprensión de la inteligencia artificial, abordar proyectos en estos ámbitos para aprovechar las capacidades que la inteligencia artificial ofrece, identificar problemas de negocio que se puedan resolver a través de inteligencia artificial, conocer las herramientas más representativas del mercado que se estén utilizando actualmente para el desarrollo de estas aplicaciones, y averiguar cómo integrar soluciones de inteligencia artificial dentro del esquema general de procesos de una compañía. A todo esto añadimos el impacto de la inteligencia artificial junto con la robótica en el mercado laboral, ya que, según el estudio sobre perspectivas de empleo de 2019 de la OCE, se estima que más del 20% de los empleos estén en riesgo de automatización en nuestro país y que más del 30% tengan una alta probabilidad de sufrir cambios significativos. Pero esto traerá consigo la creación de nuevos empleos, no significa que desaparezcan, sino que se convierten en otros nuevos, como son los relacionados con el desarrollo y mantenimiento tecnológico y especializados en áreas como la ciberseguridad, el IOT, especialistas de datos, etcétera. De esta manera, desde la Administración Pública, desde la Junta de Andalucía y desde mi Consejería de Transformación Económica, concretamente, queremos apoyar a las empresas en general para que puedan beneficiarse del alto potencial que brinda la inteligencia artificial. Y, en particular, al sector, para que pueda hacer de la inteligencia artificial una oportunidad de negocio. Como ya he comentado, estamos trabajando en el diseño de nuevas líneas de actividad enfocadas al impulso de la inteligencia artificial y a través de las cuales pretendemos contribuir a que nuestra región, a Andalucía, tenga un papel relevante en este dominio tecnológico. Un claro ejemplo del interés que despierta este tema es en que entre los asistentes nos encontramos con empresas tecnológicas y con un importante número de empresas de otros sectores que están ya analizando cómo poder dar este salto de la transformación a la empresa cognitiva, que es el tema que nos reúne hoy aquí. En este sentido, gracias a este tipo de jornadas, unimos ofertas y demandas en torno a un interés común como es la inteligencia artificial. Estamos trabajando para que los próximos meses podamos ir añadiendo nuevos recursos a este área de trabajo, de los que les iremos informando a medida que se encuentren disponibles. Y quisiera lanzar un último mensaje para el sector y es que la inteligencia artificial es sin duda un gran reto y también una gran oportunidad. Y el tejido empresarial TIC de Andalucía tiene un amplio camino por recorrer y desde la Junta de Andalucía tendréis todo nuestro apoyo y pondremos a vuestra disposición todos los recursos que podamos. Sin más, doy paso a Juan Ignacio de Arcos, que es director académico de los programas ejecutivos de Big Data, Business Analytics, Inteligencia Artificial, Digital Learning y Machine Learning en la IOI y él os presentará la jornada y a los distintos ponentes. Muchísimas gracias y buenas. Muchísimas gracias, Rocío. Fenomenal, porque, bueno, creo que has enmarcado perfectamente la jornada de hoy. Como bien has dicho, es el colofón de dos cursos muy interesantes que hemos impartido durante estos dos últimos meses dirigidos a dos capas claramente diferenciadas, como es la capa de gestión de las organizaciones y la gestión, que son el curso de personas directivas, donde sobre todo lo que hemos visto son las grandes tecnologías que se pueden utilizar con la vocación de poder, bueno, pues enseñar un poco lo que se puede hacer con estas tecnologías y después el curso de desarrolladores con un nivel de profundidad un poquito más detallado, como muy bien ha explicado Rocío, en donde lo que pretendíamos es ver sobre todo las tecnologías que subyacen y que conforman las, sobre las que se construyen las soluciones que teóricamente deberíamos de vender a clientes y organizaciones, ¿no? Pues bien, esto durante estos dos meses ha sido muy intenso para muchos porque, bueno, se ha compartido el tiempo de trabajo o con el tiempo de estudio. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de vosotros, alumnos, en los últimos días y, bueno, la verdad que me ha gustado mucho porque he podido constatar, primero, que hay iniciativas muy interesantes por parte de pequeñas organizaciones, startups, empresas, más bien pequeñas, no las consolidadas, grandes y multinacionales que están haciendo todas aquellas inversiones sobre todo en las áreas más profundas de la inteligencia artificial, como bien decía Ante Rocío, como es el Deep Learning, sino que se están haciendo aplicaciones de soluciones ya construidas o preconstruidas y dándole forma para poder ser vendidas a clientes aquí en Andalucía, en España y en el resto del mundo. Pues bien, eso es una alegría porque están haciendo cosas y yo creo que también por parte de nuestra, es nuestro deber pues dar visibilidad a estas soluciones que están haciendo empresas andaluzas, lo cual es un verdadero orgullo para todos nosotros. Pero bueno, la idea de los cursos era mostrar no solo lo que está haciendo el mundo académico o el mundo de las grandes tecnológicas que están invirtiendo cantidades astronómicas de dinero en soluciones muy interesantes y las más vanguardistas que tenemos ahora en este campo de la inteligencia artificial, como por ejemplo veremos el curso de desarrolladores hoy con reinforcement learning y redes antagónicas, etcétera. Bueno, que están muy bien y que, pero que en muchos casos no dejan de estar ahora mismo circunscritas a un perímetro de aplicación muy restringido, ¿no? McKinsey lo hizo en alguno de sus informes que realmente hay determinadas tecnologías de la inteligencia artificial que aún no han llegado a la práctica normal del mundo de la manufactura o de los servicios o de la industria en general, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, es cierto. Tenemos, bueno, que capacitan a las personas y de ahí estos cursos y, bueno, las iniciativas tan interesantes que están subiendo también a nivel estatal con el reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que salió pues hace una semana o dos semanas, ¿no? Acordaros que en el evento inicial participaron algunos miembros del Comité Asesor de la Inteligencia Artificial para el Gobierno de España y la semana pasada, como digo, la anterior salió ya el primer boceto de la Estrategia Nacional y en ella pues hay un eje muy interesante que es el eje dos que promueve el desarrollo de las capacidades digitales, ¿no? En ese marco ahí va a haber fondos importantes en total montando en total son 600 millones de euros poco en relación a lo que están haciendo el resto de los países europeos pero algo en relación a lo que teníamos antes lo cual no deja de ser una buena noticia el caso es que en el eje dos hay iniciativas relacionadas con la formación y la capacitación de las personas que es lo primero que tenemos que hacer en nuestras organizaciones que es invertir en nuestras personas es decir, no se trata de contratar más personas que también puede estar interesante y poder mezclar personas con más experiencia con las que tienen menos experiencia pero lo que es importante es que nuestras propias personas y teniendo en cuenta ese mensaje que lanzaba Rocío antes de determinados trabajos que van a desaparecer bueno pues capacitar a nuestras personas de nuestras organizaciones en estas tecnologías para que puedan estar más posicionadas en la ola que se nos está viniendo ¿no? La inteligencia artificial evidentemente ya hemos visto en los cursos que hay una parte importante de investigación como digo y una parte también importante en las organizaciones que están aplicando estas tecnologías probablemente no sean tantas como se quisiera ¿no? hay muchos casos de uso en general lo que se están haciendo ahora mismo en el mundo y en España en particular son casos de uso muy específicos muy interesantes que están reportando retornos de o incrementos de rentabilidad en torno al 10% eso es muy interesante yo tengo casos concretos en que así está sucediendo y sobre todo en el mundo de la logística reducción del inventario o incluso mejor la rotación de los inventarios que es un coste muy importante para la empresa o el rendimiento de las máquinas mantenimiento predictivo etcétera pero que el el recorrido que queda por hacer es muy amplio ¿no? y especialmente pues pienso que las empresas están haciendo cosas pero en segmentos muy específicos y no de manera general ¿no? es decir son muy pocas las empresas que han desplegado tecnologías no solo ya de inteligencia artificial sino de machine learning en el resto o en gran parte de los procesos productivos sino únicamente en algunos de los procesos de la organización por tanto bueno hay determinados retos que hay que que hay que resolver ahora mismo en la ponencia que viene a continuación vamos a ver algunos de ellos pero creo que es importante el que todo lo que hagamos de proyecto en este sentido en las empresas en vuestras empresas es que estén alineados con los objetivos estratégicos de la compañía eso es súper importante porque de otra manera lo único que se queda es un proyecto muy bonito en un cajón que jamás llegue a implementarse y bueno al final es una inversión perdida ojo con temas de los riesgos reputacionales que podamos tener con un mal uso de los datos por tanto el gobierno del dato es otro aspecto muy importante que hemos visto en los cursos y que quiero incidir porque eso va a ser muy relevante a la hora de ejecutar los proyectos y ponerlos en producción operacionalizarlos en fin la formación es importante como vuelvo a decir y hace falta más preparación y bueno yo creo que tenemos que felicitarnos todos porque la Junta Andalucía aquí pues ha hecho una apuesta muy interesante me consta que va a seguir apostando por estas tecnologías según ha dicho Rocío y en donde la formación como digo es vital si no queremos quedarnos totalmente desfasados no solo a nivel personal sino a nivel corporativo porque va a haber otras compañías competidoras que van a venir de fuera y van a quitarnos nuestro segmento de mercado de modo que bueno buena noticia creo que es muy interesante la zona de hoy finaliza ambos cursos y también con este con este charla que queremos ofreceros sobre la empresa cognitiva y para ello está con nosotros Wolfram Rozas que es economista cuantitativo en IBM concretamente en IBM es el director de desarrollo de negocio en soluciones cognitivas concretamente en el área de energía y utilities por lo tanto tiene una vastísima experiencia en la práctica de aplicación de soluciones cognitivas no olvidemos que Watson probablemente haya sido el experimento más importante de toda la historia en donde realmente se haya desarrollado una inteligencia artificial lo más próximo a lo que nosotros entendemos como inteligencia artificial y bueno ahí sigue Watson en donde IBM ha apostado fuertemente con gran inteligencia por cierto para que sea una de las soluciones más interesantes de su portfolio de servicios Wolfram vende soluciones cognitivas en el área de energía y utilities como he dicho y bueno lo que pretende es que sus soluciones estén basadas en el Big Data que están cacareados Big Data y en el procesamiento analítico además de eso en paralelo no menos importante Wolfram es el director de 20 y tantas ediciones de programas ejecutivos de Big Data y Business Analytics en EOI en EOI en Madrid y de programas de inteligencia artificial y deep learning obviamente también es ponente habitual en la escuela de negocio y ha publicado numerosísimos artículos al respecto él nos va a hablar sobre la disrupción tecnológica que supone las nuevas tecnologías los procesos y las nuevas perfiles profesionales que se están creando en estos momentos y lo que es más importante de las buenas prácticas que debe de tener cualquier compañía que quiera sumarse o incorporarse a este tren que va a estar pasando a una velocidad increíble a partir de esas buenas prácticas también va a mencionar otro tema como son los retos que se presentan hoy en día en las organizaciones y finalmente pues definirá cuatro ejemplos prácticos sobre los cuatro dominios más importantes en los que se clasifica la inteligencia artificial como son la comprensión el razonamiento el aprendizaje y la interacción hombre-máquina de modo que nada más ya os dejo con lo más interesante de la jornada que es Wolfram Roza y su ponencia así que bueno Wolfram estás por ahí supongo sí buenos días Juan Ignacio aquí estamos buenos días te dejo con la palabra y nada pues encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo igualmente muchas gracias buenos días a todos un placer estar aquí pudiendo describir lo que es es el concepto de la compañía cognitiva la empresa cognitiva probablemente una idea que se está empezando a instaurar a partir de ahora por una necesidad realmente de mercado voy a proyectar aquí está el fichero veo que ya se está visualizando muy bien pues sí como decía Juan Ignacio vamos a comenzar esta esta ponencia con la disrupción tecnológica y la empresa cognitiva para luego abordar las siete best practices que en IBM se han definido como necesarias para esta transformación industrial y que son consensuadas por el mercado porque realmente atienden a lo que es todo lo relativo a la innovación a todo lo que es relativo al uso de las tecnologías exponenciales también a lo que es relativo al talento también lo que es relativo a lo que se empieza a conocer como responsible computing computación responsable que es el mundo de la ética el mundo de también la seguridad y finalmente bueno pues vamos a abordar una serie de casos de uso cognitivos categorías amplias aplicaciones que puedan ser de interés para la audiencia comienzo con la disrupción tecnológica en la empresa cognitiva este término cognitivo acuñado por IBM como decía Juan Ignacio después de haber hecho aquella enorme inversión en Watson que fue un proyecto realmente un proyecto de tres años y tres mil millones de dólares invertidos para básicamente construir lo que hoy en día sería un sistema de procesamiento de lenguaje natural y otras competencias como así se lo llamó pero fundamentalmente fue una inversión en un proyecto en ese momento ad hoc para ganar ese concurso de televisión tipo pasapalabra vamos a decir con segundas intenciones con algún tipo de ironía en las preguntas y en el que se utilizaba un enorme corpus de información llamamos corpus corpora conjunto de corpus enormes conjuntos documentales en los que la máquina debe localizar el conocimiento necesario y en esas habilidades se le estuvo entrenando durante tres años hasta que consiguió ganar el concurso naturalmente el concurso era una puesta en producción de esta innovación enorme del tratamiento del lenguaje natural para poder realmente desarrollar diálogos desarrollar capacidades comunicacionales y lo primero que hizo IBM después de ganar el concurso pues fue aplicarlo al mundo de la sanidad concretamente en el hospital oncológico de MD Anderson para bueno asistir en lo que son los procesos de diagnosis prognosis etcétera y claro tenía muchísimo sentido porque el dominio de la salud es un dominio como el dominio legal claramente verbal no olvidemos que también las compañías industriales grandes compañías de desarrollo de ingeniería bueno documentan sus proyectos y pueden tener 20 años también de documentación de proyectos y nos están pidiendo ayuda para no reinventar la rueda y la gracia de aplicar esta tecnología al mundo verbal de la sanidad es que un médico como saben tiene que saber un bademeku que es toda una colección enorme de libros de medicina pero cada año se publican unos 100.000 artículos solamente de cáncer con una media de 18 páginas cada artículo es absolutamente imposible poder abordar toda esa cantidad de información y de ahí la necesidad de utilizar estos sistemas cognitivos que a partir de ahí surge la figura luego veremos que es mucho más complejo que entender texto y que tiene muchas más derivaciones lo que es interesante hoy es que esta disrupción tecnológica bueno pues realmente nos está suponiendo una clara transformación industrial yo siempre lo visualizo como la convergencia de las tres grandes fuerzas la primera fuerza son los datos los datos enormes el bit data que no para de crecer especialmente por el lado de los sensores de las máquinas hay datos muy pesados como los de vídeo que se utilizan en los tribunales de justicia o fotos de alta resolución puedan ser las que utiliza el mundo de la salud resonancia magnética etcétera pero las máquinas que estarán por doquier se está calculando actualmente entre 60.000 y 80.000 millones de dispositivos inteligentes interconectados para el año 2025 esa enorme cantidad de información que producen todos los sensores que tendremos no solamente en nuestros dispositivos sino también en el hogar en el vehículo en la planta en la oficina en nuestro propio cuerpo van a producir una enorme cantidad de información datos segundo el procesamiento como se venía hablando el procesamiento analítico los métodos de tipo analíticos que realmente son la base de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático es el aprendizaje profundo es el aprendizaje por refuerzo lo que realmente da digamos la capacidad de procesamiento de ese Big Data y la tercera fuerza es la capacidad computacional realmente el procesamiento a nivel de máquina y esto bueno la tecnología no ha parado de mejorar y hoy en día ya estamos con máquinas cuánticas que nos permiten realmente hacer frente al desafío del Big Data que es procesar enormes conjuntos de datos que conocemos como Big Data pero pensemos en conjuntos donde una tabla de un banco pueda tener decenas de miles de millones de movimientos y en tiempo real ser capaces de detectar que una transacción pueda ser fraudulenta o detectar una oportunidad de negocio o cualquier otra cuestión y hacerlo en menos de un segundo que ese es el horizonte humano conocido como el tiempo real que realmente no existe sino que hay una latencia bajísima y se consigue gracias a ese procesamiento esas tres fuerzas datos procesamiento y capacidad analítica la algoritmia es lo que produce esta transformación claramente empresarial pero lo que estamos viendo es que se van a configurar un enorme conjunto de capacidades dentro de estas plataformas empresariales que vemos ahí en color negro y que tienen como dos fuerzas una fuerza exterior que el entorno exterior nos va a exigir cada vez más a las empresas esa demanda de reinvención digital no es otra cosa que los clientes cada vez los consumidores pero también los ciudadanos también los estudiantes también los pacientes también los votantes también los contribuyentes van cada vez a tener unas expectativas más exigentes más informadas y donde digamos se va a requerir una mejora constante por parte del público y por otro lado y más desde el COVID esa necesidad de interconectividad con todos los jugadores en un determinado ecosistema en un determinado mercado en un determinado zona de trabajo colectiva vamos a decir y desde lo afuera lo que ocurre es que las mejores empresas serán las que efectivamente están adoptando estas tecnologías exponenciales no solo inteligencia artificial sino Big Data realmente la gasolina de esta inteligencia artificial los datos sin procesamiento no valen nada pero tampoco vale nada el procesamiento sin tener datos la convergencia entre Big Data e inteligencia artificial es absolutamente necesaria y la producción del Big Data si es seguro entre otras cosas es porque se utiliza esta tecnología que vemos ahí abajo el blockchain que no es otra cosa que una base de datos en la que no se puede borrar y por tanto podemos confiar de que esa transacción se hizo en esos términos y tantas otras es decir el cloud que va a a darnos la capacidad de bajar toda la información toda la capacidad analítica que tenga nuestra compañía bajarla a la planta y no lo contrario o el internet o ZIMS es decir la capacidad de tener todos esos sensores que decía antes que están regulando una planta imaginemos la planta de refinería de Repsol en Cartagena que tiene 30.000 kilómetros de tuberías llega a las tuberías hasta la luna imaginemos que estamos sensorizando cada 20 metros cada 30 metros y bueno varias lecturas es enorme la cantidad de información que el internet va a manejar ahí va a ser capaz de sentir los activos los procesos de lo que está ocurriendo y esto va a tener muchísimos efectos también el quantum computing que nos va a permitir abordar problemas que los matemáticos denominan de tipo NP es decir que el problema progresa más rápido que nuestra capacidad de cómputo por ejemplo el desdoblamiento molecular o todo lo que tenga que ver con la química o la biología en cuanto que una molécula se une y establece enlaces con otras ocho moléculas que a su vez lo hacen con otras ocho moléculas y el problema crece geométricamente se necesitan atajos computacionales como la mecánica cuántica como las máquinas cuánticas que utilizan operadores cuánticos que son capaces en vez de utilizar dos posiciones binarias como hasta ahora pues un número binario elevado al número de qubits que tiene esa máquina ahora tenemos máquinas de 50 qubits que es dos elevado a 50 posiciones más de mil ciento veinticinco billones de posiciones comparen dos contra mil ciento veinticinco billones es otro orden computacional entonces digamos que las plataformas empresariales se van a mover con una tensión exterior que la ciudadanía nuestros clientes todas las personas que van a influir en nuestra compañía o propósito nos van a tensionar y por otro lado lo que nos podemos ofrecer al exterior gracias a esas tecnologías exponenciales que fundamentalmente lo que nos van a dar es una ventaja competitiva absolutamente necesaria la otra idea muy central que voy a manejar durante las best practices es esta es decir que en el lado de la derecha lo que estamos viendo es que tenemos una serie de capacidades que van a ser exquisitamente propietarias las plataformas empresariales veamos a la izquierda que tenemos las plataformas que podríamos llamar también de tipo tecnológico que usamos todos los días estas plataformas cloud de por ejemplo Amazon Workspace o de Microsoft Azure o la plataforma cloud de IBM cualquier de estas plataformas tecnológicas que ayudan a establecer la operación básicamente de un sistema o de una organización también tenemos las plataformas de consumidores masivos como la que utilizamos con nuestro banco o como la que podemos utilizar con cualquier distribuidor retailer electrónico cualquier otro tipo de negocio que nos permita realizar transacciones pero la plataforma empresarial a diferencia de ellas como estamos viendo pone en funcionamiento esas fuerzas que decía anteriormente pero además incluyendo a nuestra organización a nuestro conocimiento a nuestra experiencia estamos leyendo en la parte de la derecha abajo todo ese bit data que típicamente es los datos que yo tengo y los datos que yo puedo adquirir fuera esos datos internos se están revolucionando porque ahora ponemos cámaras ponemos micrófonos y básicamente estamos incluyendo todo tipo de documentos en nuestros corpus para mejorar nuestros modelos o aproximar mejor el marketing o cualquier escenario que tenga bueno pues información verbal insisto en esto información textual y luego la parte externa que fundamentalmente pues sería el open data datos de libre disposición que nos facilitan las instituciones y por otro lado datos que terceros están monetizando para mejorar su cuenta de resultados y este corpus de datos va a ser lo que llamaremos nuestro universo de datos nuestra memoria corporativa o la memoria con la que el sistema inteligente va a actuar en la parte superior estamos viendo la gran idea de los workflow cognitivos es decir los procesos los flujos de trabajo que tendrán la inclusión de la inteligencia artificial y que va a llevar a dos cambios importantísimos el primero es la automatización total es decir muchísimos procesos van a ser literalmente sentidos por esos captadores de información por esos sensores que van a ser procesados todos esos datos atómicos que están recogiendo por toda esa batería de sensores para conformar patrones para conformar sendos de comportamiento conductual en las zonas pero también en las máquinas regímenes de trabajo o cualquier otra generalización de su trabajo ¿vale? y bueno la segunda idea es la inclusión de la inteligencia artificial en procesos de trabajo donde hay intervención humana pero que nos van a facilitar la vida van a conseguir atajos van a establecer también patrones de comportamiento general que permitan incluir atajos que permitan incluir optimización en el proceso y como estamos viendo en la parte de la derecha en ese diagrama donde hay algunas tecnologías exponenciales ese workflow bueno puede ir de los clientes en este caso los resultados pero puede ir también de las máquinas a los resultados o puede ir también de un entorno competitivo inteligente riesgos quiero decir a los resultados las categorías de aplicación son innúmeras y lógicamente toda esta workflow estará basado en la experiencia estará basado en el capital organizacional en las ideas en las patentes en el copyright en la adquisición de ideas de fuera que al final está estableciendo un entorno en el que necesitaremos por último a las personas a profesionales capacitados habilitados que significa que habrá que gestionar el talento en la medida que todo este marco va a permitir pues la especialización va a permitir la diferenciación va a permitir la innovación fundamentalmente vamos ahora a ver las best practices que se están considerando como más esenciales digamos a la hora de poner una una plataforma cognitiva en marcha y bueno pues digamos los vectores que deben de prestar atención las empresas que fundamentalmente vectores de construcción de estas plataformas vectores de mantenimiento también de estas plataformas y que fundamentalmente pues atienden al mundo competitivo y que será necesario extender crear una ventaja compartida ¿vale? luego lo que es la digamos el impacto de esas fuerzas que comentaba antes otra idea fundamental es la idea del cambio constante que es una idea que yo aprendí en consultoría hace muchos años y que me parece fundamental es decir ya joven pues aprendí aquello de lo único fijo es el cambio permanente y eso me llevó a nunca personalizar despachos porque eran temporales todo durante un tiempo entonces la adaptación al cambio es fundamental para digamos establecer una línea de estar actual de poder manejar digamos el cambio que sufren nuestros clientes las industrias cada día y por último el talento y la seguridad es lo que vamos a tratar ahora entonces bueno la primera idea de las plataformas que aceleren el darwinismo digital que es una palabra un poco ancha la verdad pero este darwinismo lo que quiere decir efectivamente son dos ideas la primera es la necesidad de crear pequeñas ventajas competitivas pero que diferencien a la compañía en alguno de los procesos lo cual significa pues tener una estrategia muy clara al respecto de cuál es el posicionamiento cuáles son los procesos de negocio donde se van a hacer expertos y cómo van a declinar o cómo van a detallar todas estas competencias procesos de negocio para ser diferenciales y la segunda idea es la idea del ecosistema es decir de generar un ecosistema que sea capaz bueno pues primero de aunar muchísimos datos pensemos en el mundo de las pymes la gran pregunta de si las pymes tienen cerrado el acceso al big data y claro en sí mismas las pymes tienen muy difícil acceder al big data pero si las pymes se unen en ramos y se alían en esas coaliciones pueden este sindicar sus datos que estarán además disponibles para ellos en el cloud y sobre lo que ellos pueden hacer bueno pues una 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 analítica que bueno les permita realmente competir en estos aspectos con otros jugadores mayores por haber digamos extendido su capacidad también podemos ver esta idea en los jóvenes que ahora gracias a las nuevas plataformas cloud pueden competir con empresas instaladas desde hace muchísimos años consolidadas y muy potentes pensamos por ejemplo el gran caso de las fintech compitiendo contra los grandes bancos ¿cómo es esto posible? pues porque antes el factor diferenciador es que los bancos tenían un centro de proceso de datos una enorme invención en hardware software personas para poder realmente tener esa capacidad pero ahora una pequeña startup que al final se convierte en un fintech puede alquilar durante un espacio de tiempo una enorme capacidad también al cloud y trabajar bajo demanda entonces se pone encima de la mesa la idea de que es realmente la disrupción la innovación el modelo killer que llamamos nosotros un modelo analítico totalmente diferencial lo que hace que estas compañías puedan enfrentarse a compañías consolidadas ahí estamos viendo además que efectivamente hay que poner a funcionar lógicamente la experiencia lo que es la potencia del canal la credibilidad de la red no es otra cosa que ese ecosistema que algunas compañías empiezan a tener partners que tienen que ver con la recolección de datos con los métodos con las capacidades analíticas con la capacidad de tratamiento con la capacidad de extensión de su acción comercial de todo tipo de conexiones con los clientes y bien es fundamental que estas nuevas plataformas puedan escalar el verbo escalar en el mundo del bit data es absolutamente fundamental porque realmente la promesa económica de cualquier caso de uso de bit data se produce cuando se escala es decir cuando realmente estamos llegando a procesar esa cantidad enorme de datos en muy poco tiempo para derivar esa pequeña ventaja competitiva y esta se le exige a la tecnología porque si no no se cumplirá nunca el business case la segunda idea es la de la ventaja competitiva que generan los datos este rol que hoy en día se conoce como el chief data officer que podríamos decir el director de análisis de datos en español lo más cercano bueno pues su misión realmente es la que estamos viendo en nuestros tres puntos de la izquierda realmente su misión es llevar los datos a quien los necesita en la empresa que son básicamente dos colectivos por un lado tenemos a las unidades de negocio que toman decisiones estratégicas y por otro lado tenemos a los científicos de datos o a los analistas de datos que están derivando en sus modelos esa ventaja competitiva es competencia del chief data officer el garantizar la seguridad de esos datos que es súper importante porque puede haber información competitiva información delictada de tipo legal información personal de clientes por ejemplo y bueno enriquecer esa información para con nuevas fuentes de datos exteriores ese open data que decíamos antes o comprando fuentes a terceros ahora por ejemplo telefónica a punto ya de vender monetizar sus datos en la cuarta plataforma pero tantos otros IBM compró una empresa de datos meteorológicos company y bueno en el mundo del big data gana quien más datos tiene y quien mejor los exprime quien mejor obtiene resultados de ellos ese es el juego en el que estamos entonces el gobierno del dato es esencial en este punto recordemos que el gobierno es seguridad el gobierno es trazabilidad del dato de dónde viene ese dato que hemos hecho con él limpieza del dato es decir fiabilidad del dato y luego bueno pues buenas prácticas de uso también disponer de diccionarios que nos digan qué significa ese dato consolidando un lenguaje común todo el mundo cuando analiza ese dato esa métrica ese indicador y vemos el segundo bullet muy importante evitar los sesgos los sesgos cognitivos que Daniel Kahneman había estructurado en su libro Thinking Fast and Slow muy interesante donde bueno básicamente nos dice que estos sesgos cognitivos existen en el humano voy a simplificarlos pero según hemos sido educados según nuestra religión nuestro sexo nuestra educación el entorno político cultural educacional esto supone pues una forma de pensar digamos que está preestablecida en ciertas categorías y que bueno pues nos lleva a los humanos a cometer sesgos cognitivos si son los sesgos cognitivos si son los humanos como luego ilustraremos los que educan a las máquinas los que hacen que las máquinas aprendan con criterios esos sesgos cognitivos humanos son transferidos a las máquinas y esto supone la posibilidad de la irrupción de la injusticia claramente y que la máquina o el sistema le dé la libertad accional a una persona y no lo haga con otra que la máquina le dé un crédito hipotecario o cualquier otro tipo de préstamo a una persona y no a otra entonces el tratamiento de los sesgos que es claramente un un mandato ético a la hora de procesar la información es absolutamente crítico en cuanto nuestro también nuestra también reptación y por tanto esa ventaja de ser honesto de trabajar bajo un marco legal como el que Europa ha impuesto este reglamento global de protección de datos que unido a nuestra ley orgánica de protección de datos defiende a los ciudadanos con una serie de derechos como los ARCO-PL la accesibilidad a rectificación que hace la oposición y limitación de información bueno pues esto es un marco garantista que las empresas que lo cumplen tendrán digamos una mejora en ese punto frente a las que no lo hacen la tercera idea es diseñar el negocio como decía para el cambio constant y absoluto entonces bueno pues aquí realmente tres ideas para intentar recoger cómo nuestras estructuras puedan estar evolucionando a medida que lo hace el negocio o el entorno o el digamos el marco donde opera nuestra compañía o institución pues tenemos que tener claro el modelo operativo objetivo y cómo implantarlo dentro del sistema y esa implantación no puede ser una implantación digamos dura es decir que se graba hierro sino que tiene que ser flexible y permitirnos alteraciones rápidas en el modelo de operación adaptaciones rápidas y esto al final nos va a llevar a arquitecturas de sistemas abiertas vemos a la parte de la derecha esta imagen que se desarrollará grandes compañías en las instituciones y en empresas más pequeñas pues será más reducido pero existirá cada vez más la figura como estamos viendo ahí de que tenemos una plataforma para el frontend es algo muy habitual en las grandes compañías lo que sea la atención al cliente y sus sistemas CRM pero también el core banking sistemas que atienden a la gente lecturas en una compañía energética etcétera etcétera o plataformas de negocio en el digamos en el back office ya ahí hablamos bueno pues más de lo que sería ya planteamientos más de soluciones empresariales como serían pues llevar todas las finanzas control compras ventas etcétera entonces normalmente las plataformas de tipo frontend son pues son suministradas ¿vale? y las de back office son operadas es decir que suministradas es totalmente gestionadas desde fuera de mi compañía y te están llevando al mantenimiento etcétera como sería ahora Salesforce este modelo de CRM o en back office hay una operación donde nosotros pues podemos modificar ciertos aspectos de esta operación y claro ya plataformas de tipo core business como decía antes en un banco un core banking o la facturación en una en una telco por ejemplo la facturación o en un en un retailer pues todo lo que tenga que ver con el ticketing normalmente muchas veces el Ane ellos mismos es propia y ellos mismos la mantienen estas arquitecturas son las que cada vez más nos van a permitir digamos separar lo que sería el estándar que lo dará un tercero al cual vamos a exigir cambios permanentes de lo que sería nuestro negocio más crítico la competencia digamos critical core business ¿vale? recordemos que las competencias por ejemplo a nivel de fuerza laboral que denominamos competencias estratégicas son solamente un 20% del total entonces estas las vamos a operar nosotros estas las vamos a rediseñar nosotros las vamos a cambiar nosotros vamos a tener esa esa posibilidad en la parte que decíamos que viene del exterior esa suministrada ese open source ese abierto como parte de un ecosistema es el open source es decir compartir todo ese desarrollo ¿vale? que se está dando en las en las distintas compañías que tienen que ver con mi industria bueno este era el char he visto una 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 pregunta en el que nos estaban diciendo un ejemplo de integración entre blockchain e inteligencia artificial hay muchísimos casos de 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 integraciones entre blockchain e inteligencia artificial pero pensemos que blockchain una vez más es solamente una base de datos que es segura realmente este es su su gran ventaja es decir no se puede borrar ningún tipo de transacción no se puede violar el sistema y todo queda en la adena de bloques esto lo que está haciendo es como los pagos electrónicos en banca generar muchos más datos muchísimas más transacciones se están haciendo por blockchain entonces bueno pues al final habrá un procesamiento de la inteligencia artificial sobre datos seguros una segunda idea que te doy al respecto es que el blockchain puede ser público o puede ser privado privado significa una plataforma donde solamente la gente de mi empresa puede acceder a ese blockchain y entonces pues no hace falta lo que se llama algoritmos de mining pero cuando el blockchain es público que es lo que se utiliza típicamente en internet para pequeñas compañías bueno cualquier desintermediación vamos a decir se hace con blockchain porque ya no hay un mercado ya no hay un clearing house ya no hay una figura que digamos arbitre el riesgo de contrapartida de que si no te pagan te paga él no sino que ese Uber de Canter el jugar con tu contrapartida está controlado porque digamos que todo está fiscalizado tabulado en un smart contract que podrá ser llevado a cualquier sitio para aclarar y entonces bueno pues lo que está ocurriendo es que el blockchain lo que produce es una desintermediación y lo consigue porque para poder codificar esos smart contracts hace falta algoritmos de mining que se llaman así que es básicamente una codificación con un tag un hash una especie de etiqueta que bueno realmente se necesita una gran máquina ¿vale? con procedimientos analíticos que podríamos calificar de inteligencia artificial para poder realmente hacer esa codificación Ahora a nivel práctico de aplicaciones blockchain con inteligencia artificial son enormes pensemos por ejemplo una muy interesante actual que son todo lo que tiene que ver con las energías renovables entonces la producción de energía verde se está ahora mismo digitalizando en certificados digitales que dicen se han producido X megavatios hora ¿no? de energía limpia ¿no? por parte de esta empresa lo cual dará lugar a que en un futuro le den una compensación por carbon crates por haber disminuido sus emisiones de CO2 o que le compren su energía mejor que la de otro porque es simplemente limpia en esos certificados digitales una vez que los emiten y son smart contracts de blockchain ¿qué se produce después? se produce después bueno pues una subasta y esa subasta de esas energías limpias ¿a qué precio debemos ir? ¿a qué cuál es digamos la posición competitiva a la que vamos? hay muchísimas aproximaciones pero probablemente las que tienen que ver con la teoría de juegos y antes comentaba Juan Ignacio esas redes adversariales de riesgos ¿no? que están precisamente para aplicar digamos todo el conocimiento del mercado sobre ese smart contract para optimizar el precio al que venderíamos esa energía verde pero como digo hay inúmeros casos en la combinación blockchain inteligencia artificial algo además que se irá disparando en los próximos tiempos quizás esta idea que estoy mostrando ahora la cuarta de rediseñar los workflows en torno a la inteligencia artificial sea la más novedosa o al menos lo es para mí es decir fijaros ahí ese proceso ¿no? que es para una casa de seguros es para una compañía de seguros ¿veis? ahí dice advertencia viene la tormenta alerta los miembros de la familia están a salvo bien dice hay un daño en el techo se ha detectado porque un dron ha hecho visual recognition y ha visto que hay una hay una quiebra hay un problema hay una rotura eso es inteligencia artificial pura se necesitan redes neuronales convolucionales para clasificar imágenes y detectar que efectivamente eso es un daño en el techo el dron simplemente vuela con un vídeo de alta definición y bueno es el procesamiento posterior con inteligencia artificial el que detecta que efectivamente hay ese tal daño luego viene una reclamación electrónica completada con soporte móvil interactivo es decir que lo podemos hacer directamente perdón con el móvil y luego bueno esa reclamación se acepta vale después hay un servicio de reparación que está disponible hay una brigada hay unas personas ahí disponibles se les programa vale se hace un un work order una una petición de trabajo no me viene en español una una petición de una orden perdón una orden de trabajo y este vale y entonces bueno se programa el reparador lo hace al final bueno pues se ha hecho incluso una una recomendación por el sistema inteligente de bueno que le podríamos recomendar a este cliente tanto de productos como de servicios como de hacer algún tipo de operación adicional y finalmente incluso esa esa petición es con un servicio adicional que pueda acabar en transacrion ahí lo vemos una póliza de mantenimiento es decir para poder hacer este proceso mejorado es necesario una serie de capacidades subyacentes o tecnologías habilitantes estamos hablando de aplicaciones móviles hablamos de movilities hablamos de alertas más deberían de ocurrir en tiempos que llamamos subseconds es decir que la latencia hiperbaja hace sentir al individuo de que le está operando en tiempo real una gestión de riesgos vale que nos está estableciendo distintas posibilidades no olvidemos que la gestión de riesgos es 100% analítica o sea el riesgo para mí es P por Q siendo P la probabilidad de que ocurra el evento y Q sus consecuencias económicas las consecuencias económicas están listadas están además niveladas en distintas digamos layers en distintas capas quiero decir accidentes catastróficos los llaman así en capa 0 capa 1 capa 2 capa 3 y luego vienen los incidentes o sea distinta severidad del accidente desde pérdida de vidas humanas catástrofes incendios hasta otro tipo de incidencia todo eso está tabulado las consecuencias tanto a nivel de impacto financiero como impacto reputacional típicamente están tabuladas pero lo interesante es saber la probabilidad de que se produzca tal evento y eso es lo que queremos minimizar esa probabilidad por las consecuencias económicas es un enorme volumen financiero que queremos minimizar luego bueno pues la captura de las reclamaciones electrónicas no dejarse una aplicación mobility el procesamiento cognitivo de las reclamaciones es que tenemos como tenemos en las quejas tenemos en los expedientes es texto libre entonces el individuo simplemente escribe da rienda suelta ¿no? a su reclamación que tenemos que entender que tenemos que contextualizar que tenemos que asociar a una resolución a una respuesta clara y concreta esto nos llevará seguramente asistentes virtuales chatbots que ayuden al individuo ¿vale? a responder algunos problemas a atenderle a guiarle recomendarle y esas recomendaciones al final proactivas de productos no es otra cosa que claramente un modelo de filtrado participativo que nos ayuda a hacer una recomendación a Wolfram de ese producto de seguros porque la gente parecida a Wolfram en cuanto a bueno sus datos como cliente su póliza su marco de riesgos la gente más parecida a mí acaba de aceptar ese tipo de ofertas parece que son la gente de mis características más propensos a esa oferta que a otra y por eso nos recomendaba para poder llevar a cabo todo esto veis a la parte de la derecha que hace falta bueno el análisis de las transmisiones se refiere al chatbot todo lo que ha ocurrido todas esas comunicaciones que además ya son por voz no solamente es por teclado sino que estamos ya hablando con los clientes de VivaVoz esto al final se recoge a mejorar el sistema de procesamiento de lenguaje natural igualmente hemos visto capacidades de reconocimiento visual internet o Zins digamos lo que sería una síntesis de todas esas capacidades de tecnologías exponenciales puestas al servicio de una solución de negocio una solución digital que es donde estamos actualmente por supuesto hay que ser ágil el mundo agile se ha impuesto es decir la concepción la conceptualización de una idea y probar la tecnología con una prueba de concepto un producto mínimo viable parece que aquí hay una dificultad espero que no parece que Wolfram tiene algún algún problema técnico parece que ha salido y volverá a entrar disculpas utilizo con 600 megas pero se reduce el ancho de banda disculpas quito el vídeo para evitar problemas decía que el agile simplemente esa mentalidad de pasar de la conceptualización como idea a después trazar este MVP ese producto mínimo viable pero que ya nos permite porque utilizamos datos en producción sistemas en producción ya nos permite crear un business que es real y a partir de ahí lanzarnos a ese scale up a ese escalado de la solución es ya un enfoque claramente implantado en todas las empresas ahí vemos en ese yin yang vale el bao es como se utiliza despectivamente en términos anglosajones el business as usual es decir lo corriente que no nos va a diferenciar versus el cambio permanente la agilidad que sería no se ve la presentación por lo visto se ha debido a lo mejor de caer voy a si se ve ah vale pues si la vemos Wolfram vale de acuerdo de acuerdo gracias vale el sexto best practice es el que llamamos reinventar la fuerza laboral para impulsar el talento el talento cada día es mucho más relevante es decir ya fijaros se están convirtiendo los departamentos de recursos humanos están mutando de ser centros de costes a ser centros de beneficios a la hora de hacer un reclutamiento tratan al candidato verdaderamente como una inversión que tiene un coste inicial que tiene una curva de aprendizaje que es el segundo gran coste de esa persona y que tendrá un retorno como cualquier otra inversión al cabo del tiempo y que ese sueldo imaginemos de 100 euros dentro de un año y medio se convertirá en un retorno de 165 euros y el talento es necesario primero cosecharlo saber hacer bien el reclutin estamos utilizando inteligencia artificial ya para con chatbots con vídeo bueno pues realmente obtener valores psicológicos de las personas que luego vamos a hacer un matching con un modelo de machine learning con las personas que mejor hicieron esa posición históricamente y declinaremos esas características de ese perfil para digamos obtener el candidato mejor pero eso es solo el comienzo porque a partir de ahí esa persona no debe de aburrirse esa persona tiene que desarrollar competencias y hay que irla siguiendo para que no se nos vaya a la competencia y hay que ir desarrollando el talento esto llevará lógicamente a una evolución en sus habilidades que habrá que ir mapeando en un mapa de competencias necesarias para digamos el planteamiento de la compañía en ese momento la dirección hacia la que va y la detección de habilidades destrezas que puedan ser más necesarias en ese punto y la práctica la best practice 7 es ganar en confianza y seguridad una vez más es todo lo que tiene que ver con la categoría de la seguridad y nuestros marcos regulatorios ayer veíamos la noticia del BDDA que le habían impuesto una sanción muy fuerte por temas de protección de datos que va a recurrir pero bueno ya de momento se ha efectuado esa multa de 5 millones de euros que bueno del GDPR recordemos que pueden llegar a 20 millones y en casos extremos incluso el 4% de la facturación global no es cosa de broma entonces bueno importante que en el tratamiento de nuestra información vale pues se utilice la integridad y los valores ese responsible computing que esté protegida nuestros datos encriptada nuestra información que controlen sus redes y sobre todo el tema de los sesgos es decir la automatización es excepcional a la hora de reducir costes sin duda y además la operación la seguridad también se verá mejorada pero no olvidemos que son autómatas y que los autómatas pueden actuar con sesgos y producir injusticias o además que pueden producir algún tipo de respuesta muy negativa recordemos que la bolsa de Nueva York se ha desconectado en dos ocasiones por el uso de autómatas que entraban en espirales de venta literalmente la quebraban entonces atención en el tema de la la seguridad los sesgos la integridad y cómo arrancar este viaje digital no cabe duda que la gran dificultad la gran dificultad en todas estas nuevas implantaciones es la identificación del caso de uso qué quiero yo hacer pero que sea realmente un cambio de modelo mental no quiero hacer lo mismo que estaba haciendo antes con una tecnología más cara porque como decimos los consultores un proceso antiguo de negocio con nueva tecnología es ese proceso antiguo de negocio pero ahora es caro es lo único que hemos conseguido encarecerlo pero no hemos cambiado el modelo mental no hemos creado algo digital diferencial como un Uber o como un Airbnb que sin ser reales tienen más coches taxistas que los taxistas o más camas que los hoteles por poner un ejemplo tonto pero es necesario por tanto hacer esa conceptualización con herramientas como la que se está viendo Design Thinking un taller de creatividad que bueno pues nos ayude a pensar en la idea y a co-crearla con nuestro sufriente por eso se crea ahí un mapa de empatía y bueno pues una serie de ideas que vayan encaminadas a mejorar ese proceso o hacerlo diferencial la segunda idea es el mundo tiene un mantra a nivel tecnología que es el Open Hybrid Multicloud es decir Open es Open Source es decir el código abierto compartido proyectos de innovación donde digamos todos hablan inglés y no hay lenguajes propietarios todo es abierto todo es compartido híbrido significa como sabéis que hay una parte que está los datos en la compañía probablemente los datos más sensibles tanto de información personal de clientes como información competitiva pero que habrá otra parte que estará en la nube lógicamente datos de operación o datos que no sean sensibles y que sea mucho más barato tenerlos ahí y el concepto de multicloud significa que las grandes compañías sobre todo no se van a casar solo con un solo proveedor sino que repartirán sus huevos en varias cestas y entonces tener esa visibilidad de todas las clouds es como la irrupción en los 80 del concepto de data warehouse cuando había mil fuentes que hablaban del cliente lo que hicimos entonces fue agregarlas todas y tener una foto única del cliente bueno pues esa misma idea ya referida al cloud es la idea del multicloud y luego bueno es muy interesante todo lo que tiene que ver con la planta que decía antes bajar la planta al cloud perdón bajar el cloud a la planta significa esa capacidad de que en el sensor que es donde se crea el dato podamos invocar al cloud vía esos microservicios o apis para en tiempos de latencia hiperbajos pues imaginemos lanzar modelos modelos analíticos profundos por ejemplo de mantenimiento predictivo que nos levanten alarmas o alertas de que pueda ocurrir algún problema en breve y esas son las las siete grandes prácticas de la compañía cognitiva voy ahora a ilustrar en estos minutos que me restan algunos casos de uso no sin antes decir que lo que se conoce como un sistema cognitivo es un sistema que utiliza estos cuatro verbos que estamos aquí viendo de comprender razonar aprender interactuar el primer verbo comprender significa que el sistema cognitivo es capaz de entender cualquier tipo de datos cualquier plataforma cognitiva de las que estamos hablando y pensamos que además de la de IBM pues Amazon tiene la suya este Microsoft tiene la suya Google tiene la suya y estos son quizás los principales jugadores de este mercado hoy en día entonces todas ellas son capaces de almacenar tratar y comprender cualquier tipo de datos datos como veis abajo estructurado que caben filas y columnas etiquetas y números típicamente y datos no estructurados el resto de la información que no es encasillable en filas y columnas o sea texto audio y vídeo entonces comprenderán cualquier tipo de dato le hables le enseñes una foto le pongas unos números razonar significa como hacía el Watson cuando ganó el Jopardy que escogerá la menos mala de las respuestas llega una paciente al ver a Watson la máquina ya tienes todo su ficha personal tienes su historial médico pero le preguntará señora qué síntomas tiene y la señora dirá alfabeta y gamma entonces la máquina lo que hará será basándose en evidencias que son tratamientos en ese caso contra el cáncer cuáles fueron efectivos con personas similares a esta señora que presentaban síntomas similares a los de esta señora y cuáles el paciente sobrevivió y cuáles no sobrevivió así de claro y esos tratamientos están hechos de fármacos y de tratamientos posologías de cuándo se tienen que tomar las cosas o cuándo se tienen que hacer las intervenciones entonces al final la máquina en razonamiento lo que dice es este tratamiento 17 probabilidad de supervivencia 90% tratamiento 23 probabilidad de supervivencia 85% y así sucesivamente él obtendría los tratamientos con mayor efectividad es un clasificador de éxito de supervivencia en este caso el tercer verbo para mí es el más importante porque es aprender y aprender es cuando el humano entra en el juego es decir al final la máquina nos presenta los mejores tratamientos los menos malos tratamientos como digo yo el 17 el 23 el 35 y con sus órdenes de probabilidad de éxito pero el humano que es un doctor cualificado vería por ejemplo que el tratamiento de 17 es absurdo para esa persona por lo que sea por incompatibilidad por efectos secundarios o por lo que fuere y lo descarta entonces le presenta un pulgar hacia abajo en cambio el tratamiento siguiente el 23 lo vea adecuado y le pone como respuesta un pulgar hacia arriba ¿qué quiere decir eso? que el primer tratamiento no será considerado en las siguientes iteraciones y será descartado en esta en cambio el segundo tratamiento será considerado como válido y tendrá digamos una ponderación superior es exactamente aquí donde la inteligencia artificial colige realmente gracias al humano y donde la implantación de sesgos cognitivos se da porque es precisamente el humano el que introduce gracias a su conocimiento experiencia etcétera también los sesgos cognitivos en la máquina y ya finalmente cuando se ha declarado cuál es el mejor tratamiento hay una interacción que es que la máquina habla con el humano habla o se comunica de alguna manera cerrando así el ciclo entonces hay algunas aplicaciones que voy a resumir rápidamente la primera categoría la llamamos conversación cognitiva fijaros en el medio asistente a clientes agentes estos son los asistentes virtuales a clientes directamente nos asisten ya tenemos asistentes para hacer los impuestos para bueno pues para multitud de 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 ayudarnos en la gestión de conseguir un ticket de tren o de avión o un digamos recomendación financiera lo que sea ¿vale? ya estos chatbots están extendidos también los ponen para los agentes que los llamamos soplones porque ahí es el cliente el que llama al contact center y el agente pues recoge su ficha recoge digamos del sistema de inteligencia artificial recoge pues vías de solución de ese problema que le están planteando detalles descripciones ¿vale? para facilitar el caso también tenemos comercio conversacional la aplicación es mobile en nuestro móvil que nos permite fijaros ahí comprar ropa u otro tipo de productos probárnosla si tenemos una foto nuestra y el sistema lo interesante la aplicación de la inteligencia artificial que nos va a plantear en todo momento recomendaciones de accesorios de ropa de cómo combina con otra ropa nos sugerirá otras prendas ¿vale? y esto ya es algo que existe en el mundo del retail que conocemos como hiperpersonalización incluso a nivel de productividad de empleados de cuando tenemos que reservar una sala o programar tareas o cualquier otro tipo de tareas digamos administrativas bueno pues vamos a tener este tipo de chatbots que nos van a asistir es mucho más interesante todavía el tema del descubrimiento cognitivo es decir lo que sería la gestión del conocimiento es decir aunar todo el corpus de una compañía como digo y poder interrogarlo ¿vale? poder interrogarlo para este bueno pues descubrir el nuevo conocimiento para interrogar para localizar este cosas que ya sabíamos no reinventar la rueda es decir esto tenemos clientes que lo están aplicando en el sector del petróleo con 30 años de proyectos documentados y el propio CEO de una compañía que se llama Woodside australiana reconocía recientemente en un artículo que les estaba ahorrando hasta el 85% del tiempo pero vamos lo que es en sectores claramente de investigación como farma o otro tipo de cualquier sector que quiera innovar es fundamental disponer de esta capacidad de poder cuestionar un corpus enorme de atención por supuesto también se está escuchando a la gente por las redes sociales percepciones y bueno esto lo hacen para adecuar sus productos digamos a su clientela y ya por último y concluyo los casos de extensión cognitiva que son extraordinarios e inúmeros ahora mismo me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el edge computing que significa la computación en el filo es decir en donde se produce el dato o sea el sensor cuando decimos edge computing lo único que estamos diciendo es que en una planta de transformación compleja donde se produce el dato en ese sensor de ese activo pensemos por ejemplo una empresa petrolera como decía antes Cartagena que es enorme la cantidad de sensores que hay ahí y pensemos que en las tuberías se produce la corrosión química en su interior o física en su exterior entonces si tenemos la capacidad con sensores que es lo que se utiliza ultrasonicos que miden como un sonar el espesor de la tubería y como le afecta el crudo y como la va comiendo por dentro bueno pues pueden levantar en tiempo real cuando tienen turbulencias de crudos muy ácidos que son los mejores pero que se come más rápido la tubería en vez de los crudos dulces que es lo contrario bueno pues entonces pueden levantar rápidamente alertas porque tienen en ese sensor tienen lo que llamamos un container que es una unidad virtual que desplazamos ahí del cloud que es capaz de lanzar un modelo que nos diga cuál es la probabilidad de que esa tubería reviente en las próximas horas o tenga un problema lo cual le supone una brecha le supone una multa le supone además parar la fábrica con un impacto financiero gigantesco esto es algo que ya estamos haciendo además con latencias muy bajas igual que estamos también pues asistiendo a los operarios en tiempo real y cuando ven que tienen un activo roto ahora sacan el iPad o su dispositivo lo enfrentan al activo le tiran una foto esa foto es enviada a la central y con visual recognition se entiende el problema y se le manda una mejor recomendación de reparación que para colmo se está empezando a montar ahora en unas gafas de realidad aumentada que guían al operario dándole instrucciones en el proceso de reparación concluyo aquí es realmente la empresa cognitiva y aquí os dejamos una bibliografía para aquellos más interesados en seguir adelante este libro de Kahneman que veis aquí es el de los sesgos cognitivos que he contado antes este de Margaret Bowden creo que hace una buena entrada a la inteligencia artificial el de Pedro Domingos del algoritmo maestro abrirá la mente a muchos interesados en todas las cinco escuelas de la inteligencia artificial esta bibliografía os ayudará un poco a introduciros en este apasionante mundo de la empresa cognitiva muchas gracias quedo abierto a preguntas muy bien Wolfram muchísimas gracias por tu intervención hemos puesto ahí en el chat la posibilidad de hacer preguntas a Wolfram nos queda muy poco tiempo son las 10.32 pero por lo menos si tenéis alguna cosa que comentar dice bueno el webinar posteriormente por supuesto se quedará grabado y lo podéis descargar estad atentos al tema perdonad las inconvenientes de transmisión pero bueno el pdf no lo sé eso ya la organización os lo comentará yo sé que la grabación la estamos grabando ahora si se quedará colgada bueno mientras que hay alguna pregunta y tenemos por lo menos un par de minutos Wolfram a mí me ha interesado mucho el tema de las plataformas que tú comentabas ahí me decía un amigo inversor del Silicon Valley hace poco que en Silicon Valley ahora mismo hablar de de web es que prácticamente no te dan un dólar sin embargo ahora es más fashion decir plataforma porque porque bueno parece que y está claro que las grandes compañías tecnológicas que tienen plataformas son las que no sé si será casualidad o no copan los 10 primeros puestos de compañía por capitalización bursátil ¿no? el concepto de que tú has puesto aquí de plataforma va un paso más allá ¿no? es decir que no es solo la plataforma tecnológica sino que ahí intervienen personas procesos etcétera yo recuerdo yo tengo ya una cierta edad hace unos años cuando hablamos del maravilloso bus cuando se inventó el bus que el bus era la panacea porque interconectaba un montón de sistemas dentro de una organización la plataforma evidentemente no es el bus es mucho más sofisticado pero ¿estás tú de acuerdo con la importancia de la plataforma ahora mismo en cualquier organización y una pyme concretamente una pyme andaluza pequeñita ¿esto de la plataforma le suena a chino o es capaz de llegar a ese estatus que tú comentabas al principio? Bueno pues lo primero de todo abusamos como siempre de los términos y los conceptos ¿no? esto que llaman los americanos el hype ¿no? y lo de la plataforma ya muchos clientes nuestros no quieren ni oír hablar de ella no quieren porque es como un concepto que vale absolutamente para todo pero lo interesante de lo que planteas es ¿y qué ha cambiado? en mi opinión realmente tú y yo que somos ya gente que llevamos muchos años en la consultoría estas grandes palancas del cambio que es de lo que he estado hablando todo el rato ¿de acuerdo? es decir hemos estado hablando de los procesos hemos estado hablando de la estrategia hemos estado hablando de la organización hemos estado hablando de los sistemas y al final seguramente una cultura que ahora debe ser respetuosa con los datos de los demás ¿vale? estos conceptos lo único que ocurre es que intentamos ayudar al humano con esta idea de meter la inteligencia artificial como asistente que no como final ejecutor de la decisión sí como asistente para potenciar las capacidades de los humanos es realmente lo que estamos promoviendo es decir abrirnos a un sinfín de datos enormes que el humano no tiene esa capacidad dos obtener una capacidad de cómputo y de análisis extraordinaria que no se ha dispuesto hasta ahora pero lo que es el talento lo que es el proceso lo que es ser responsable computacionalmente éticamente el uso de la información todo esto es señas de identidad de la empresa que al final la plataforma no dará cabida en cuanto a lo de la pyme que es una gran puntualización vuelvo a repetir mi idea de que la gente joven ahora tiene una oportunidad no solamente las pymes me refiero a las startups que tienen ahora una oportunidad de retar a empresas más grandes consolidadas en el mercado por el uso de ideas disruptivas puesto que ahora la tecnología como decíamos open hybrid multi cloud se contrata se alquila por espacios de tiempo limitados bajo demanda entonces no es la inversión en el centro de procesamiento de datos o una organización de sistemas la que va a diferenciar sino las ideas el modelo disruptivo la diferenciación competitiva pura a ese nivel entonces una pyme puede machacar y de hecho están ahora las fintech realmente haciendo una penetración en el sector muy impresionante al respecto bueno no tenemos tiempo pero vamos lo último dice aquí Juan Canas sobre que hablabas tú de asociarse las pequeñas empresas para acceder a las tecnologías no restaría competencia entre ellas dice él me puedes leer la pregunta perdona sobre lo que dijiste de pequeña y mediana empresas que podrían asociarse para acceder a estas tecnologías él pregunta no restaría la competencia entre ellas bueno a ver esto me refiero a que por ejemplo en Madrid los comerciantes del barrio de las letras los estaban matando las grandes superficies los nuevos supermercados vale que es lo que hicieron fue un proyecto muy bonito lo que hicieron fue sindicar sus datos que significa sindicar yo tengo este nivel de transacciones este nivel de información lo subo a la nube y lo comparto con vosotros de una forma acotada solo nosotros podemos ver esa información para qué pues lo que hicieron fue itinerarios de compra se unieron para establecer sistemas de puntos como descuentos como bonificaciones para salvar el barrio de esto y lo que hicieron fue sindicar los datos contratar una plataforma cloud que les operaba a otro para luego diseminar esas acciones comerciales me refiero concretamente a este tipo de acciones vale última pregunta ¿consideras que en España más que moda hay un real interés de hacer invertir y cambiar el sistema corporativo para hacer una visión TIC que se nos viene y afrontar con cierta verdad para ser competitivo ya que la pandemia dejó ninguna de las carencias públicas más que más que moda decida Héctor que yo ahora mismo me encuentro como muchos de mis compañeros pidiendo fondos de reconstrucción a Europa ¿no? recordemos que de los 140.000 millones 70.000 van a ser subvenciones ¿vale? y que esos proyectos 37% del dinero se gastarán en energías renovables pero 33% se gastarán en digitalización entonces estamos ayudando a todos nuestros clientes a plantear proyectos que les ayuden a conseguir esos fondos y que realmente van a hacer que nuestra economía nuestro tejido industrial sea cada vez más competitivo en este sentido se busca la digitalización que además el COVID nos ha ayudado a entender que muchos procesos pueden ser muchos más eficientes digitales que analógicos digámoslo así bueno pues es una fuerza imparable que realmente al final efectivamente hay una ventaja competitiva extraordinaria en el time to market en la capacidad de extensión nosotros tenemos un mercado hispanohablante en fin por muchos aspectos creo que no es una moda es una necesidad honestamente lo creo pues muy bien tenemos que finalizar porque empiezan las sesiones a las 11 tenemos 20 minutos para tomar un café hacer una llamada etcétera muchísimas gracias Wolfram es un placer contar contigo en estas sesiones y a vosotros todos los que habéis estado aquí ha habido una presencia la verdad que impresionante a todos por vuestra participación os he puesto ahí que si tenéis preguntas por favor trasladadmela o he dejado mi correo electrónico y yo se la haré pasar a Wolfram con seguridad 100% vais a tener respuesta gracias a ti gracias a todos por vuestra atención pues nada os dejamos y seguimos en las otras sesiones de los cursos que restan hasta final de mañana hasta luego adiós un saludo adiós buenos días y y y y y y Gracias.